Una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para minimizar el impacto del recorte económico aprobado en el acuerdo marco para la cofinanciación de los servicios sociales y en el apartado 2.3 de una moción del Grupo Municipal Socialista para garantizar los programas y servicios de acción social. Y quiero agradecer al Grupo Socialista que transformó la interpelación en moción al objeto de abreviar un poco el debate. Por acuerdo de Junta de Portavoces, como recordarán ustedes, será un debate conjunto de los puntos C y D y luego será una votación separada de los mismos. Para la presentación de la primera de las mociones del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Bustos. Sí, buenos días. Durante el año y medio que ha ido transcurriendo desde el comienzo del presente mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid o en la Junta de Castilla y León, se han ido sucediendo diferentes debates en el ámbito de la acción social. Izquierda Unida ha traído aquí diferentes realidades sociales que propiciaban estos debates. Ya advertíamos, hace más de un año, que el Ayuntamiento de Valladolid no se podía poner a esperar acontecimientos, que era bueno que adoptase una actitud proactiva para adelantarse a las situaciones que pudieran ir sucediendo, porque la realidad económica y social así nos lo estaba indicando. Entendemos que cuando uno tiene responsabilidad política puede esperar a que sucedan las cosas y luego reaccionar o puede intentar ponerse las pilas e ir definiendo de forma constructiva el modelo social que la realidad va aconsejando. Este Ayuntamiento, este equipo de Gobierno, no se han puesto las pilas y los acontecimientos les han ido superando, por esperar a que las cosas fueran pasando. Y lo han ido superando de tal forma que ahora ni siquiera tiene capacidad de reacción. El enfoque del equipo de Gobierno en materia de acción social, meramente asistencial y enfocado a minorías, les ha desbordado. Y el orden de prioridades de este Ayuntamiento, el orden que ha ido estableciendo en su acción política, ha acabado por desbordar también toda lógica. Hablamos de pobreza, de desempleo, de desahucios, de paro juvenil, de jóvenes sin formación, de mayores con un enorme déficit en la atención que reciben, de dependientes que pierden su asistencia. Todo ello está alcanzando cifras históricas y a sectores de población distintos a los habituales. Ayer mismo conocíamos las cifras de desempleo y son verdaderamente desoladoras. Y es que las condiciones de vida de los vallesoletanos y las vallesoletanas han ido empeorando de forma significativa en los últimos años, de forma paralela a que los recursos económicos del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León se han ido reduciendo en materia de acción social. Es paradójico, pero es así. Ante esta realidad, las dos administraciones que firman el acuerdo marco, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, firman este acuerdo a finales de octubre. Finales de octubre de 2012 para el acuerdo correspondiente a los presupuestos de 2012 también. Es sorprendente, ¿verdad? Quizás sea un síntoma de que no se esté trabajando excesivamente bien. Bien, la reducción de más de 750.000 euros en la financiación autonómica puede provocar un enorme retroceso en los servicios que desarrolla la Concejalía de Familia y Bienestar Social, así como en la práctica de desaparición de algunos de los programas. Estamos hablando de los programas de ayuda a domicilio. Estamos hablando de los programas de inclusión social. Hablamos también de los centros de día para personas mayores en situación de dependencia. Hablamos también de programas de animación en los CEAS, del programa Educar en Familia, del programa Construyendo mi Futuro. Estos y otros programas se van a ver seriamente dañados tras la firma de este acuerdo marco. No se ha reaccionado. Se ha estado esperando y se sigue esperando a que las cosas se arreglen solas. Y solas las cosas no se van a arreglar. Ahora estamos pagando errores que se han ido cometiendo en el enfoque de las políticas sociales de este ayuntamiento. Y aquí no pueden culpar a nadie. Llevan demasiados años gobernando como para librarse de esa responsabilidad. Quizá no sepan hacerlo. Quizá no puedan hacerlo. O quizá no quieran reaccionar. Pero es que ya no valen excusas. Sus prioridades están pasando por otras cosas. Por la policía a caballo. Por las tardes de toros. Por el pádel en la Plaza Mayor. Por la pajarera del Campo Grande. Por la catedral. Por la urbanización innecesaria de algunas calles. Por la contratación externa del Plan General de Ordenación Urbana. Por la contratación de la asesoría para la Alcaldía. Ahí están sus prioridades. Pero las prioridades hoy están en otros sitios para la ciudadanía. Nos atrevemos a decir que una buena política de acción social junto a la creación de empleo está hoy por delante de cualquier política municipal. Es lo más importante. Hoy las prioridades están en la ayuda a domicilio. En la atención a personas dependientes. En la prevención de drogodependencias y en el fomento de hábitos saludables. En la adecuada atención en los centros de día para mayores. En los programas de educación, de promoción y de prevención para familias, para mujeres, para jóvenes, para los adolescentes. Estos programas y otros afectan hoy a la gran mayoría de la población de Valladolid. En estas y en otras políticas sociales está la labor fundamental de este ayuntamiento. Y ustedes siguen sin darse cuenta. Pero aún están a tiempo de reaccionar. Y en ese sentido viene hoy la moción de Izquierda Unida. Con carácter positivo y constructivo. Como todas las que este grupo municipal está trayendo a este pleno. Por eso pedimos que se evalúe el impacto del acuerdo marco en la realidad de la acción social de Valladolid. Pedimos que se asegure un presupuesto necesario. Y ahora estamos a tiempo de hacerlo para las políticas de acción social. Pedimos instar a la Junta de Castilla y León a emprender otro tipo de políticas sociales. A que recupere recursos y desde luego a que firme con el ayuntamiento el próximo acuerdo marco un poquito antes de final de año. Y les pedimos también que cuenten con la oposición para trabajar en el próximo acuerdo. Nosotros aportaremos trabajo, compromiso e ideas. Se lo podemos garantizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo rogaría a los intervinientes que se ajusten al tiempo reglamentario porque nos estamos pasando sobradamente de hora. Por el Grupo Socialista, la señora Romero. Buenos días. Muchas gracias. Llevamos meses atascados con este tema. Llevamos pleno tras pleno hablando de un acuerdo marco para el que desconocemos cuáles son los criterios de adjudicación de los presupuestos y cómo se reparte en la comunidad. Lo que sí tenemos claro es que, desde luego, Valladolid no sale favorecida de estas negociaciones. Y a los datos nos remitimos. 757.000 euros menos en el acuerdo, casi 500.000 o 460.000 para ser más exactos en ayuda a domicilio, 9.000 para centros de día y casi 25.000 menos para programas como apoyo a familias, educar en familia, construyendo mi futuro. Y nosotros acumulamos, en los tres últimos años, un poquito más de un millón de euros de pérdida en materia de servicios sociales. Y nosotros no nos vamos a cansar de decir, y más en las circunstancias actuales, que los servicios sociales son un instrumento de redistribución del dinero. Es decir, es un instrumento cercano y en nuestra mano para poder contribuir a que personas de nuestra ciudad vivan mejor. Y, además, porque tenemos clarísimo que uno de los objetivos de los servicios sociales es trabajar por la cohesión social, es decir, por la igualdad de oportunidades y por la solidaridad. Y, en estos momentos, la igualdad de oportunidades y la solidaridad es más necesaria que nunca. Y ahí nos referimos y nos apoyan los datos del paro, que son realmente alarmantes. Tenemos a tres trabajadores por cada dos parados y pensionistas en nuestra provincia. Y aumentan las familias a las que se le agotan las prestaciones por desempleo. Estamos en torno a las 20.000 personas que, en estos momentos, no reciben nada, sino son ya algunas más. Caritas nos comentaba hace unos días que sus estimaciones son que 83.000 personas de Valladolid están al borde de la pobreza. Yo creo que con esta situación hay que ser mucho más responsables. No deberíamos haber dado ni un paso atrás, ni un céntimo atrás en materia de servicios sociales. Porque esta situación social en la que vivimos se está traduciendo en familias que no cubren las necesidades del día a día. Que necesitan comida, que necesitan casa, que necesitan apoyo para la educación de los hijos, que necesitan apoyo para el cuidado de los dependientes. Y ustedes están renunciando al estado de bienestar a pasos agigantados. Y volvemos a estar, como hace 30 años, en muchas cosas. Y esto no tiene ninguna solución. La Gerencia de Servicios Sociales está manifestando para el próximo año que cuenta con 815 millones y que presume de que solo es un 1% menos que este año. Pero lo que no cuenta es que 41 millones de esos los están poniendo la ciudadanía a través de tasas y copagos de los mismos servicios que se están prestando en estos momentos. Los mismos, o posiblemente, dado el nivel presupuestario, serán menos. No vamos a hablar de cúpulas, de puentes, de pajareras, de asesores. Porque creemos que se pueden hablar de otras cosas. Y por eso solicitamos datos mucho más precisos. Y ver quién está poniendo el dinero, cómo lo está poniendo, en qué se está poniendo. Y que podamos debatir y buscar soluciones para 2013 en estas materias. Porque tenemos que ser absolutamente serios con la ciudadanía de Valladolid, con las 83.000 personas que están en riesgo de pobreza absoluta. Y darles respuestas mucho más serias, que eso es lo que están esperando. No hagamos, igual que hemos estado haciendo con el tema de desahucios. Llevamos un año perdido sin tomar soluciones y hay que tomarlas antes de que las cosas empeoren mucho más. Y eso es lo que espera la gente de nosotros. Gracias. Gracias, señora Romero. Señora Hernández. Bien, buenos días. Hago mío también el agradecimiento al Grupo Socialista por el cambio a moción de su interpelación. Y, bien, la misma música y la misma letra. Yo, de verdad, no estoy dispuesta a seguir pleno tras pleno repitiendo las actas para que volvamos a leer lo mismo en las actas. Y yo creo que hay un tema muy claro. Nos falta un esfuerzo por transmitir a los ciudadanos qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento en políticas sociales. Porque estoy convencidísima de que hay muchas actuaciones que se hacen que el ciudadano de a pie y la ciudadana de a pie desconoce. Comparto, lógicamente, los primeros párrafos de Izquierda Unida. Habla del acuerdo marco, de la importancia, de lo que supone la ley de servicios sociales. Y, lógicamente, pues todos son unanimidades. Pero vamos a empezar con las discrepancias. Usted habla de que en los últimos años se han reducido, las políticas sociales se han disminuido considerablemente. Y habla de datos generales sin concretar. Y yo voy a concretar con ejemplos concretos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importantísimo, precisamente, en todas las ayudas que sirven para satisfacer las necesidades más perentorias de las familias. Por ejemplo, el año pasado, con respecto al anterior, por hablar de ejercicios cerrados, más de un 5% de beneficiarios de todo el sistema de ayudas. En concreto, las más perentorias para las familias, ayudas de emergencia. Más del 13% de usuarios de esas ayudas. Sabía usted, porque lo pone en la memoria, además, que cerca del 45% de esas ayudas se han destinado al pago de alquiler o al pago parcial de hipotecas. Por lo tanto, estamos haciendo cosas en relación con los problemas que sufren los ciudadanos. Saber que esa situación transitoria que aliviamos, al final, si no ponemos en marcha, como hemos puesto precisamente en el día de hoy, un programa en colaboración, administración local con la Junta, desde luego no estábamos solucionando nada. Pero no hemos dejado a las familias en la estacada. Y estos son datos que se pueden contrastar con la memoria de acción social. Evidentemente, seguimos una y otra vez hablando de un montón de gente que lo está pasando mal. Pero ¿cómo no vamos a saber que esa gente lo está pasando mal? Pero les vuelvo a insistir. Leasen los datos. Nosotros no recibimos a muchos de esos usuarios. No porque no los queramos recibir, porque no van. Entonces, eso vamos a dejarlo bien claro ya. No van. Si fueran, en lugar de tener 30.000 personas en el servicio de información, no nos llegaría a 80.000, pero tendríamos 50.000. Y no las tenemos. Luego, hay alguna razón detrás que no es achacable, en este caso, al Ayuntamiento de Valladolid. ¿Por qué se ha firmado tan tarde, señor Bustos, el acuerdo marco? Creo que se lo he explicado. Se lo he explicado bien claro en la sesión que tuvimos en el mes de septiembre. Si hay una modificación normativa que afecta a la ley de dependencia y que afecta a una normativa de la Junta de Castilla y León, que se modifica el 30 de julio, evidentemente no se puede firmar a principios de verano el acuerdo marco, como era habitual, porque hay una normativa que es importante y es un escenario nuevo que supone cambio de intensidades en ayuda a domicilio. Por lo tanto, la ayuda a domicilio tiene que variar necesariamente porque hay un cambio de intensidades. Y, por otro lado, la retribución es del personal. Es que no lo podemos obviar. Es que el personal, en este ejercicio, el funcionariado no va a cobrar la paga extra. Luego tiene que tener sobrepercusión en la financiación del personal. Es que negar eso es negar la evidencia y contradecir una ley. Y, por ahí, desde luego, a nosotros no nos van a encontrar. Señor Busto, si usted no reconoce eso, desde luego es usted un agorero. Porque ya está hablando de que van a desaparecer programas, de que vamos a recordar... Oiga, que es que usted, primero, no está reconociendo el escenario. Por otro lado, somos transparentes. En el mes de septiembre, sin tener el dato fehaciente, ya pusimos sobre la mesa cuál era el dato que íbamos a tener del acuerdo marco. O sea, que transparentes lo hemos sido desde el principio, en cuanto hemos tenido los datos. Y ustedes, sobre todo el Grupo Socialista, meten todo en el mismo saco. Es decir, da igual que las ayudas de emergencia no se hayan tocado, también se meten dentro de los recortes del acuerdo marco. Da igual que la teleasistencia no se haya tocado, también se mete dentro de los recortes del acuerdo marco. Por lo tanto, creo que, en ese sentido, no mezclemos churras con verinas, señora Romero. Yo creo que hay que ser un poco más pulcro en lo que decimos, porque, entonces, si no, de verdad, mezclamos todo. Y no es justo que mezclemos todo. Me parece bien que se haga incidencia en lo que se ha recortado, pero no en aquello que no se ha recortado y que se está haciendo un esfuerzo importante. Y después, efectivamente, el acuerdo marco, aunque se ha incrementado en los últimos cinco años, un 30% se ha recortado. Le voy a recordar, Partido Socialista gobernando en el Gobierno Central, mayo de 2010, recorte del 5% de las retribuciones del personal. ¿Es que eso no hay que repercutirlo en el acuerdo marco? Luego, lógicamente, la mayor bajada del acuerdo marco del año 2011, como le he explicado ya en numerosas ocasiones, se debe a esa bajada de la retribución del personal. Respecto a los acuerdos concretos que nos piden, en primer lugar, el Partido de la Izquierda Unida nos dice que hagamos los deberes. Es que se cree que nosotros no valoramos las actuaciones que hacemos, o sea, actuamos sin ningún criterio. Pues no es así. Le aseguro que pensamos qué es lo que hacemos con los dineros que tenemos. En segundo lugar, dice que incrementemos un 15% las aportaciones desde el área de bienestar social en el presupuesto del año 2013. Bien, pues, desde luego, como usted se olvida totalmente de que el escenario normativo ha cambiado, de que las intensidades de ayuda a domicilio cambian y de algunas otras cuestiones, evidentemente, sigue pensando en los mismos términos. Nosotros tenemos que hacer frente a los cambios normativos y a lo que eso supone. Y, por otro lado, hay programas que no significan necesariamente que nosotros tengamos que poner más recursos. Lo acabamos de mencionar con el tema de los desahucios y con la oficina municipal que ha empezado a funcionar hoy. Pero también lo hacemos con el apoyo a embarazadas en riesgo. Hay un tema, y en eso lo tengo que reconocer, hay un tema que tenemos que abordar inmediatamente, que es, precisamente, elevar el mínimo de rentas para que una franja de familias que no acceden o que no vienen a los centros de acción social puedan acceder a determinadas ayudas. Y esa reflexión la llevamos haciendo mucho tiempo. Y hay que cambiar el maremo de varias actuaciones, de varios programas y de varias ayudas. Y eso es un compromiso que nosotros queremos adquirir. Y hemos priorizado qué ajustes hacíamos. Evidentemente, si yo tengo que decidir, y este equipo de gobierno tiene que decidir, entre intervenir y actuación comunitaria, animación comunitaria, no lo dude ni un momento, señor Bustos. Vamos a decidir intervenir y ajustar la animación comunitaria. Y, por otro lado, nos pide que, cuando hagamos la negociación del acuerdo marco, pues que nosotros lo hagamos primero, o sea, nos reunamos primero con ustedes. Entonces, le vuelvo a repetir lo que ya le he dicho en varias ocasiones. Este equipo de gobierno es responsable para lo bueno y para lo malo, y toma sus decisiones. Por supuesto, recoge sus aportaciones, pero nosotros somos los responsables y queremos ser los responsables de las políticas que hacemos. Y eso quiero que lo tenga usted claro. Respecto a los acuerdos del Partido Socialista, bueno, en definitiva nos dice que mantengamos los programas para el año 2012. Yo le digo que los vamos a mantener porque tenemos un compromiso, primero, con los contratos firmados y, segundo, con los ciudadanos que han visto modificadas sus intensidades, algunos de ellos en el mes de noviembre. Por lo tanto, es lógico que, con 11 meses vista de trayectoria de los servicios, no podamos dejar a las personas en las tacadas, si se me permite la expresión. Pero nosotros no podemos comprometernos para el año 2013 porque, evidentemente, hay un compromiso que necesita un escenario de financiación. Un escenario de financiación que depende del Estado y la comunidad autónoma. Por lo tanto, no podemos ser tan categóricos a la hora de decir que nos vamos a comprometer a mantenerlo porque usted me va a decir que usted ha reducido un 5%. Es que, a lo mejor, era necesario hacerlo. Y, por otro lado, nos pide algo que yo creo que le corresponde a usted, sinceramente. Que en tres meses le hagamos un informe de memoria en el que le digamos los usuarios, la aportación económica, la atención que han recibido, los compromisos de calidad. Es que eso está en las memorias. Lease las memorias. Es que todos esos datos aparecen. Le voy a aceptar algo que me va a decir, ya se lo voy a decir. La memoria, yo me comprometo a que esté en el primer trimestre del año. Evidentemente, este año ha estado más tarde, efectivamente. Los datos pueden estar perfectamente en ese primer trimestre y es el compromiso que adquiero. Pero, hombre, no me pida que le haga la evolución. Lease usted las memorias. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Señor Bustos. Sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, nos dice la señora Hernández en la intervención que está cansada este debate y que no está dispuesta a repetir lo mismo y que, bueno, pues cambia en algo. Si yo no lo traigo aquí por divertirme ni por lujo. Quiero decir que es que si van cambiando en algo las políticas sociales, a lo mejor podemos debatir otra cosa. Pero como es el tema más importante y lo estamos diciendo, hay que traerlo. Y lo traeremos tantas veces como sea necesario. Aunque usted le aburra, le canse y no le apetezca hablar de ello. Pero es que es así, porque es muy importante. Dice una cosa que me preocupa, que es que hay una parte de usuarios, a lo mejor, que no se atienden porque no van a los servicios del Ayuntamiento. Yo creo que sí que van y que está cambiando mucho el perfil de los usuarios que están acudiendo a los CEAS. En el caso de que no vayan, que se cuestione y se pregunte al Ayuntamiento por qué no van y cuál es el servicio que está dando para que no vayan. En todo caso, ya le digo yo, que el perfil de usuario que está acudiendo a los CEAS está cambiando y está cambiando mucho. Porque la realidad social está cambiando también. Me dice que soy un agorero. Bueno, pues nada, ¿qué le voy a decir? Ya me gustaría a mí que nos hubiéramos confundido en lo que decíamos cuando éramos agoreros también hace un año y medio. Pero es que, desgraciadamente, la tendencia que apuntábamos entonces nos ha ido dando la razón. Y no solamente es que hayan recortado de los servicios de promoción, prevención, de animación, para priorizar en la intervención, como usted decía ahora. Es que también han recortado de ahí. Es que también han traspasado esas líneas rojas que ustedes mismos marcaron. Es que también lo han hecho. No es cuestión de ser agorero. Es cuestión de que todo nos ha ido dando, desgraciadamente, la razón. Y nos dice que tengo que pensar en otros términos, porque la realidad y la normativa han ido cambiando. Mire, nosotros vamos a pensar siempre en los términos de las necesidades de la ciudadanía. Y como las necesidades de la ciudadanía pasan por todos los apuntos que hemos comentado, seguiremos insistiendo en esos temas. Porque en esos términos es nuestra obligación y también la suya estar pensando. La verdad es que nos llama poderosamente la atención la determinación con la que se despachan las propuestas de la oposición. La energía que se emplea para hacerlo, el convencimiento, los postulados que se defienden. Sin embargo, esa determinación, esa fuerza, se diluye como un azucarillo a la hora de defender los derechos de la ciudadanía de Valladolid ante la Junta de Castilla y León. Pero yo entiendo que es normal. O sea, es normal porque ustedes son el mismo partido y defienden los mismos postulados liberales o neoliberales, como antes apunté. Eso nos lleva a saber que con los recortes sociales ocurre lo mismo que con los recortes en sanidad o en educación. Que benefician a determinadas empresas privadas que hacen negocio con las necesidades básicas de la ciudadanía. Eso sí, quien pueda pagarse esos servicios los tendrá. El que no pueda, pues que se fastidie. Fastidie, por no emplear otro verbo que utilizó una diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Siguen estando ustedes en la inopia de lo que les pasa a los ciudadanos y ciudadanas. Hablen con ellos, escuchen y sepan cuáles son las preocupaciones de las personas de a pie. Incluso de los que pudieron tener una situación más o menos desahogada y cómoda, de un día para otro se quedan en paro. Tienen que pagar una hipoteca y hacer frente a determinados gastos. Y ven como su vida se desmorona poco a poco. Hablen con las organizaciones sociales de la ciudad y les dirán, como nos dicen a nosotros, que no dan abasto supliendo la labor del ayuntamiento en la atención social. Hablen con los profesionales, los buenos profesionales de este ayuntamiento, cargados de tareas burocráticas. Y sin apenas tiempo y recursos para afrontar los dramas cotidianos con los que se enfrentan. Para enfocar su acción también al nuevo perfil de usuario. Y para dar una respuesta positiva a las necesidades. Hablen, si les parece, con profesores y profesoras. Y les contarán, como nos cuentan a nosotros, que algunos niños llegan a clase habiendo tomado té con canela para maquillar el hambre que tienen. Hablen con ellos y se lo dirán. Si ustedes no están en esto, que es lo más importante que tiene hoy esta ciudad, es que no están en nada. Pueden seguir gobernando como si nada estuviera pasando. Pero es que están pasando cosas. Están pasando muchas cosas y van a seguir pasando. Abran los ojos y decidanse afrontarlas. Gracias, señor Bustos. Señora Romero. Pues yo creo que el problema no es que nos cansemos de hablar de estos temas. Porque yo creo que, además, vamos, por desgracia, a tener que hablarlos durante mucho tiempo más. Yo creo que el problema auténtico es que no demos respuesta a las necesidades de la gente. Yo me estoy encontrando todos los días con gente absolutamente bloqueada porque no sabe qué hacer, porque no tiene un euro en el bolsillo. Es decir, es que estamos hablando de situaciones extremas y de personas que han vivido en unas condiciones normales como podemos vivir el resto de los que, por fortuna, mantenemos el trabajo a estas alturas. Y gente que realmente no sabe qué hacer. Y yo creo que hemos hablado muchas veces aquí que la estrategia que se está siguiendo en los servicios sociales es de tener la puerta cerrada y no tenerla abierta. Cerrada y cada vez más cerrada y cada vez más bloqueada y cada vez de una manera tan monolítica que no se puede hablar de ello y no se puede romper esta situación. Porque, además, vamos a tener cada vez a más gente en la cola. Las personas, cantidad de personas que vivían en una situación muy normalizada y que en estos momentos están en una situación realmente asfixiante y que no saben por dónde salir. Y que realmente tienen dificultades para pedir ayuda. Yo creo que la Administración tiene una responsabilidad que no puede delegar, que no puede ceder a otro, sino que tiene que abordarla y tiene que ir dando pasitos para adelante porque, si no, esto no se va a solucionar nunca. Y en el próximo pleno volveremos a hablarlo y en el siguiente también. Y vamos a hacer así un repasito, pero muy ligero. Firmamos acuerdos de cofinanciación en el mes de octubre. No sé cómo se puede mantener un presupuesto si en el mes de octubre no sabemos qué dinero tenemos. Es decir, se han estado recortando cosas. No hemos cumplido la ratio de personal a la que teníamos que estar sometidos. No sustituimos bajas, no sustituimos excedencias. Se aplican de inmediato las normas más restrictivas. Indicamos a los profesionales que apliquen las mayores reducciones. Mantenemos los servicios sin aumentar los números de usuarios. Y el caso más claro es el de teleasistencia. Una población como la de Valladolid que envejece y seguimos teniendo los mismos usuarios de teleasistencia, si no menos. Habría que ver a estas alturas del año en qué situación estamos. Y estamos hablando de la atención al 21,5% de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Tenemos lista de espera en los centros de día. Perdemos financiación, aunque esto no vaya en el acuerdo marco de las escuelas infantiles. Usted va a tener muchos problemas el próximo año, muchos. Vamos a buscar soluciones, que lo que estamos es tendiendo una mano para buscar soluciones. No para decir lo bien que se están haciendo las cosas y con el mismo dinero vamos a seguir haciendo las mismas cosas. Con el mismo dinero, no. Con menos dinero seguimos haciendo las mismas cosas. Cambie de estrategia. No se enfade. Busquemos soluciones. Evidentemente, esto necesita avanzar y necesita que se desbloquee y necesita dar otro tipo de respuestas. Pero, evidentemente, si hablamos de lo mismo y si en la defensa es lo bien que se hacen las cosas y lo bien que estamos dando respuestas y lo bien que vamos a seguir haciendo las cosas con menos dinero, no vamos a llegar nunca a ningún sitio. Yo le recuerdo y le vuelvo a recordar, somos los que menos dinero invertimos en servicios sociales por habitante y año y firmamos unos compromisos que no deberíamos firmar y que no deberíamos ser tan sumisos a todas las indicaciones que da la Junta de Castilla y León en tema de servicios sociales. Y, además, decimos más, estamos a su disposición para hablar de este tema, para desbloquearlo y para trabajar juntos en beneficio de los servicios sociales de esta ciudad. Gracias, señora Romero. Señora Hernández. Bien, en mi pueblo dicen que vuelta la burra al trigo y yo, de verdad, o sea, si quiere le traigo todos los penos, las actas y le vuelvo a explicar cómo se distribuye el dinero del acuerdo marco. En todo caso, da igual, señor Bustos. Pues ustedes no reconocen absolutamente ningún esfuerzo y le voy a poner algunos ejemplos concretos porque quiero que ese niño que va al colegio habiendo tomado agua con canela sepa que tenemos una ayuda concreta de alimentación y quiero que lo sepa porque a lo mejor usted, cuando esa familia se lo va a decir, usted a lo mejor no se lo cuenta. Entonces, de verdad, permítame que en algunos casos tenga que elevar un poco la voz porque me parece que no se transmite bien lo que se hace desde el Ayuntamiento de Valladolid. Por otro lado, las asociaciones, no lo olvide, tienen su función. Es decir, nosotros tenemos la nuestra y las asociaciones complementan la actuación que hacemos las Administraciones. Es que tienen su sentido. O sea, Cáritas no tiene sentido que se dedique a lo que hace. Pues, efectivamente, Cruz Roja, efectivamente, luego no es cuestionable ni es intercambiable una cosa por la otra. Cada uno hacemos, en este caso, nuestro papel. ¿Cuál es el esfuerzo del Ayuntamiento de Valladolid que hace en servicios sociales y lo que tiene que ver con el acuerdo marco y no con el acuerdo marco porque hay otras vías de financiación? Se habla de las prestaciones para personas en dependencia, en ayuda a domicilio. Creo que no es cuestionable el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento en ayuda a domicilio, por encima de lo que, en este caso, contempla el propio acuerdo marco. Y este año, bastante por encima, como le acabo de señalar, por las razones que le he dicho de, precisamente, que algunas de las cambios de intensidad se estén produciendo en noviembre y tenemos unos compromisos adquiridos con esos ciudadanos. En todo caso, hay una prestación económica vinculada que esa persona dependiente puede tener y que no necesita necesariamente que el servicio se le preste al Ayuntamiento de Valladolid. Y eso usted lo sabe perfectamente, pero es un dato que está odiando por si acaso. Porque si nos beneficia, buena gana de que, en este caso, el equipo de Gobierno salga beneficiado. Y luego le he dicho ya en la comisión que usted mire cómo se están aplicando los cambios de intensidad en todas las corporaciones locales. Le aseguro que el Ayuntamiento de Valladolid está siendo, en este caso, beneficioso para los usuarios que ya venían siendo de la ayuda a domicilio. Teleasistencia. Jolín, de verdad, que no me manipulen los datos. Yo le voy a decir usuarios del año 2010, 3.242. Usuarios del año 2011, 3.565. Se ha producido el año pasado un incremento del 10%. Hombre, no vale decir cualquier cosa. Hay que contrastarlo con datos. Entonces, no nos achaque cosas que no son ciertas. Respecto a las personas dependientes, estancias temporales y estancias diurnas. Competencia que no es municipal. Competencia que no es municipal. Estancias temporales de cooperaciones locales en la comunidad autónoma, cero. Ayuntamiento de Valladolid. Estancias diurnas. Le aseguro que los ayuntamientos están muy por debajo de lo que está el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Qué es lo que ocurre con este tema? Que el Ayuntamiento ha adquirido un compromiso. Un compromiso que está haciendo que el Ayuntamiento financie prácticamente el 50% de este servicio sin ser competencia. ¿Por qué lo hacemos? Señora Hernández, vaya concluyendo, por favor. Vale. ¿Por qué lo hacemos? Porque son necesidades de las familias y porque eso incrementa la calidad de vida. Vamos a un capítulo importante. Las ayudas. Ayudas de emergencia. Nos corresponde poner el 35%. ¿Sabe cuánto estamos poniendo? Casi el doble. ¿Sabe cuál es la cuantía que este año y el año pasado el Ayuntamiento ha destinado a ayudas? Supera el millón de euros. Para ayudas de emergencia. Para cuidados de menores en el primer año de vida. Para ayudas de alimentación en menores en edad escolar. Para escolarización en centros y guarderías infantiles. Muy por encima del esfuerzo que estamos haciendo también por mantener las escuelas infantiles sin ser una competencia municipal. El ejemplo de los alojamientos provisionales. No es obligatorio que el Ayuntamiento tenga alojamientos provisionales para situaciones de emergencia. Y, por otro lado, le vuelvo a insistir. Nosotros vamos a mantener la animación comunitaria. Pero, en ese sentido, yo creo, señor Bustos, que lo tiene que tener claro. Para nosotros hay otras prioridades antes de la animación comunitaria. Y, pese a que la partida se ha quedado en cero euros este año, nosotros vamos a seguir haciendo animación comunitaria. Porque nos parece que las políticas de prevención también hay que tenerlas en cuenta, aunque tengamos que ajustar las cuantías. Vamos a mantener subvenciones y convenios, aunque les tengamos que ajustar. Y, desde luego, los servicios sociales son una inversión estratégica y renunciable. Bueno, pues, como no me da el tiempo, porque he sobrepasado claramente el tiempo y vamos ya con mucho retraso, yo solo le voy a decir una cosa. Usted repásese la aportación de los presupuestos generales del Estado entre el año 2007 y el año 2011 a la comunidad autónoma, que repercutió en el ayuntamiento y que dejaron las partidas absolutamente a cero. De apoyo de alzheimer, y que está recogido, además, en varios plenos. O sea, que solo tiene usted que leerse las altas. Muchas gracias. Gracias, señora Hernández. Cierra la señora Romero. Bueno, pues, una vez que ya sabemos que tenemos la culpa, porque todos los plenos tenemos la culpa, de lo que pasa, de lo que sigue pasando y de lo que va a pasar, además, pues, la verdad es que tiene poca solución esto. Yo, dándole vueltas al tema, a mí me parece… Yo no llego a una conclusión. Con esta cerrazón me resulta muy difícil llegar a conclusiones. Entonces, yo planteo dos opciones. La primera, que entiendo que ustedes no creen en el Estado de bienestar y que lo van a destruir. Es decir, la igualdad de oportunidades no está en su agenda y eso se demuestra no solo en servicios sociales, sino en educación y en otras muchas cosas. Esa puede ser una opción. Y sería absolutamente triste que fuera así, porque me parece que son muchos años y muchos logros los que se han conseguido y que en seis meses la mitad de ellos están en riesgo de desaparición. Y la segunda opción es que son incapaces. Sí, son incapaces. Yo creo que no están sabiendo leer la historia y no están sabiendo leer los acontecimientos y nos está pasando en otros temas. Yo hablaba de desahucios que llevamos todo el año y hoy volvemos a no dar solución y con este tema volvemos a lo mismo. Y, además, me parece absolutamente claro lo que está sucediendo. Y me remito, para poner un ejemplo, a ver si así somos capaces de entender. Las ONGs, para hacer la interpretación antes, las ONGs tienen un papel de reforzar y de trabajar donde la Administración no llega. Es decir, la sociedad civil se organiza para dar respuestas porque es más ágil, porque es más dinámica en ese sentido. Y, una vez que ya están consolidadas las cosas, desaparece porque es la Administración la que tiene que dar respuestas a los problemas que tiene la ciudadanía. Sin embargo, en estos momentos estamos viendo cómo afloran cantidad de respuestas nuevas fuera del marco de las instituciones y de la Administración. Y lo último, y le doy una noticia de ayer o de antes de ayer, es que nace una oficina de información y asesoría para las personas y familias en situación precaria. Bueno, como esto, es decir, ahora vamos a hacer y están haciendo unos sistemas dobles de atención a la gente. Algo falla, ¿no? Me parece que es evidente que cuando nacen cosas porque no está funcionando lo que debería de estar, deberíamos preguntarnos por qué. Eso es incapacidad de leer los acontecimientos y nos va a pillar el toro. Y esto va a tener graves repercusiones para muchas familias, el que en estos momentos estén ustedes haciendo dejación de sus responsabilidades, clara y rotundamente. Gracias. Gracias, señora Romero. Cerrado el debate de las dos mociones las someteremos a votación de forma consecutiva. En primer lugar, la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae la moción con 12 votos a favor y 17 en contra. Y en segundo lugar, la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae con 12 votos a favor y 17 en contra.